¿Qué es la propiedad intelectual de los bienes de interés cultural? ¿Qué es la propiedad intelectual de los bienes de interés cultural? En todo caso, espero que esto sí tenga de los seminarios lo que nos quedamos los académicos, que son estos foros donde uno precisamente se siente un poco en zapatillas. Y cuenta y pregunta y discute y a veces hasta da opiniones personales de ideas que están en progreso. O sea, en fin, esto pienso yo sobre aquello, veremos qué pasa más adelante. Bueno, dicho esto, creo que dispongo de 50 minutos aproximadamente. Mi intención no es agotarlos, porque igual eso significaría agotar también la resistencia del público, pero con todo y eso voy a intentar ofrecer una panorámica de lo que aproximadamente introduce el título de mi tema y mi presentación. La propiedad intelectual sobreviene del patrimonio artístico, pero quizá la acotación del subtítulo un poco malvada y parafraseando, en fin, obras de otros que no mías. Me lo he permitido y verán que durante la exposición lo haré también como una fórmula de enganche, bueno, a veces emocional, a veces temático. Es donde está probablemente el meollo de la cuestión, la vida secreta del patrimonio inmaterial. Bueno, pues con toda esta intriga podemos empezar a hablar de cómo he planteado yo lo que es mi sesión de hoy, entendiendo, en fin, buscando un acomodo en lo que es también el resto del programa. Y anticipo ya que precisamente por eso todas las preguntas son bienvenidas, estén o no estén en el tema de mi exposición. Es decir, lo que no está en mi exposición igual sí que está en el mundo y entonces en ese sentido lo abarcaremos aunque sea por una esquina o por una escuadra. Yo creo que lo más interesante o la forma de abordar hoy aquí un tema como es la propiedad intelectual con este público y con este contexto es haciendo hincapié o usando como hilo conductor quizá el problema que está en la esencia de la obra plástica. Es decir, es un problema que no podemos evitar. Por tanto, las soluciones ya digo que van a ser difíciles porque el problema no se puede erradicar. Es como cuando uno tiene una enfermedad que no puede evitar como tal enfermedad. Si esto es una patología, tampoco estoy segura. Probablemente no es la forma más correcta, sencillamente forma parte de la morfología de las obras que forman parte del patrimonio artístico. Y es la siguiente. Cuando empiezan ustedes a estudiar o a acercarse al tema de la propiedad intelectual, van a encontrarse con una idea repetida y repetitiva. Y es no confundamos nunca el soporte y la vida jurídica del soporte con la vida jurídica de la idea que está incorporada a ese soporte. Pero todo esto no es bien entendido que la propiedad intelectual, el derecho exclusivo que concede ser propietario intelectual de algo, requiere que la idea no sea una idea desnuda, que la idea esté plasmada en un cuerpo mecánico. Por lo tanto, todos los casos, o muchos de ellos, van a tener una doble vertiente, que es la de, al mismo tiempo y sobre el mismo soporte, aglutinar los derechos, las inquietudes, los intereses de sujetos que ni siquiera tienen que coincidir en cuanto a la persona. Uno de ellos va a ser el propietario del soporte material o quien tiene al menos la posesión, aunque sea temporal. Seguro que ya se habrá hablado aquí de contratos y, aunque no se haya hablado, son conocidos de muchos de ustedes, mucho mejor que por mí incluso. Contratos de comodato, contratos de préstamo, contratos de depósito para exposición. En fin, no se tiene a lo mejor la propiedad, pero se tiene la tenencia temporal con alguna responsabilidad de algunas obras. Por tanto, repito, los derechos del propietario del soporte, por simplificar digo propietario, y por otro lado, los intereses del que no es propietario material, pero que es quien ha creado la obra. Ese que ha creado la obra ha podido vender la obra. Claro, si la ha vendido, lo que ha vendido es el soporte. ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con su idea? ¿Qué pasa con su creación? ¿Queda abandonada? ¿Sigue la misma vida que el soporte? No, no necesariamente. En la mayor parte de los casos esto va a ser decisión de lo que se pacte en el contrato. Por tanto, podría ser que, me voy a poner en un caso prácticamente de laboratorio, pero por buscar los extremos, podría ser que el autor cediese solamente los derechos sobre la tenencia material, sobre el soporte, y se quedase o reservase todo lo que tenga que ver con la explotación de su obra. Eso significaría que quien tiene el soporte no puede explotar la obra sin el permiso del autor. Más o menos, en esta diatriba, o en este problema, en este dilema, es en el que se van a fraguar los principales conflictos. Es decir, por una parte, ¿qué puedo hacer como tenedor del soporte si yo no soy el autor? Y, por otro lado, ¿qué puede exigirme el autor que yo haga con su obra cuando yo tengo el soporte, pero no soy su creador? Por eso, es verdad que en las obras plásticas, además, o en las obras… Sí, esencialmente en las obras plásticas, por plástico entiendo no solamente la pintura, sino también la escultura, incluso la fotografía. Por tanto, serían prácticamente todas las artes visuales, que son algunas, o sea, las que amalgaman gran parte del patrimonio artístico. Esta especie de inclusión dentro del soporte, la importancia del soporte, por decirlo de alguna manera, se subraya especialmente. Porque la verdad es que no podemos imaginarnos cómo es una pintura fuera de esa pintura. Quizá en una obra audiovisual sí, porque alguien nos puede contar de qué va la película, más o menos. Pero en una obra plástica es que la obra es el soporte y el soporte es la obra. Y ahí es muy difícil, idealmente, conseguir la separación. Es decir, mentalmente, ponerse en la tesitura de comenzar a pensar que hay dos cosas por separado habitando en la misma casa. O que pueden ir por separado. Esta es la típica distinción que mis profesores eruditos de derecho civil y de derechos de propiedad intelectual han denominado la división entre el corpus mecanicum y el corpus mysticum. El mysticum es la idea, el mecanicum, en cambio, es el que se refiere al soporte material. Así que, en efecto, como decía, y esta sería la fórmula resumen, la frase que condensa esto es mi obra, tu cuadro. Porque tú tienes la posesión o la propiedad del cuadro. Pero mi obra sigue siendo mía. La idea de lo que había ahí sigue siendo mía. Y esta dicotomía, como digo, jurídicamente tiene prolongaciones y da vidas jurídicas diferentes. Pero, como he dicho, la relación que va a existir, y como decía también y anticipaba, ahora lo digo con un poco más de tecnicismo, que alimenta el problema, está en la base misma y en la esencia de estas obras. Porque, en efecto, se dice que son cosas diferentes y, en ese sentido, autónomas. Es decir, que el ser propietario del soporte, y esto es muy importante, no me hace necesariamente titular de ningún derecho de propiedad intelectual de los que nacen en la cabeza del propio autor. Si me los ha cedido junto con el soporte, y esto tendrá que estar documentado, estupendo. Pero si no me los ha cedido, vamos a tener un problema. En general, hablo de cualquier cosa que pueda ser susceptible de protección a través de derechos de propiedad intelectual. Y, en ese sentido, se hace mucho hincapié en que son cosas diferentes. La vida del soporte se regirá por las reglas de derecho civil de la propiedad, de los bienes materiales, de los bienes muebles, de los bienes inmuebles. Imagínense un grafiti sobre una casa, sobre un muro. Bien, el muro será de la persona que dice el derecho civil que es, esa casa o ese muro. Pero, ¿y qué pasa con la obra que está adentro? ¿Y qué puede exigir el autor de esa obra, visto que ha pintado sobre la casa de otro? Bien, solo partimos de esto, autonomía de titularidades. Pero, junto a esto, y parece que en un sentido contrario, no podemos evitar reflexionar sobre que esta autonomía no nos va a llevar a un escenario fácil de vidas paralelas. Nos va a llevar a un escenario de vidas implicadas unas con otras, interactuando, retorcidas, como ese árbol de la primera diapositiva. ¿Por qué? Por varios motivos. O, digamos, esto se evidencia en distintos momentos, especialmente. Por una parte, por lo que se refiere a qué puede, a las cosas, voy a llamar las cosas, las facultades que el derecho va a reconocer a favor de los creadores, interfiriendo con las reglas de dominio normales, que son de las que disfruta, se beneficia, las que sigue, en definitiva, el soporte. Es decir, que todo lo que tenga que ver con el soporte, como he dicho antes, pues se regirá por las reglas del Código Civil para saber quién es su propietario, quién puede hacer qué con el soporte, etcétera, etcétera. Pero la magia de la propiedad intelectual es que veremos que va a permitir, en determinados casos, que el autor, no siendo propietario del soporte, no teniendo que ver con el soporte, habiéndose desecho del soporte y habiéndoselo regalado a otra persona, aun a pesar de eso, en la distancia material, va a tener como una especie de hilos invisibles, que son los que le permite la propiedad intelectual, para volver a traer hacia sí la obra, para solicitar que se la devuelvan durante un rato, no mucho, pero un ratito, que le dejen acceder a la obra, que si con la obra se hacen determinadas cosas, él reciba una cantidad, un remanente, en fin, lo que quiera que sea. Por tanto, de alguna manera, se convierte en alguien que se mete, se cuela en la vida de quien desempeña sus tareas o sus derechos como propietario normal, como dominus, como señor del soporte. Así que el señor del soporte no va a estar nunca tranquilo del todo, porque dado que su soporte incorpora bicho, en este caso, obra protegida, pues veremos que el derecho le va a estar diciendo permanentemente oye, si te pide tal, atento, porque es que el otro es propietario de lo místico, tú lo eres de lo mecánico, pero el otro lo es de lo místico. En segundo lugar, se advierte en que el autor va a tener algún tipo de ascendencia, va a poder reclamar cosas respecto a operaciones jurídicas, negociales, que tengan por objeto el soporte. Veremos que cuando el soporte se venda, sin transmitir derechos de propiedad intelectual, solamente se venda, por el hecho de venderse, veremos que el autor va a poder reclamar una parte en el precio de la venta. Por tanto, de nuevo en la distancia, el hilo invisible sigue conectando al autor con la obra. Y, en último lugar, y para que se vea que no todos son pros a favor de ese efecto llamada del autor sobre su obra, como si fuera el padre sobre su hijo, está el hecho de que no es indiferente para la obra y para el tratamiento de lo místico, no es indiferente, por ejemplo, el lugar donde esté el soporte. Y esto veremos que nos lleva a situaciones en las que, si la obra está situada en un sitio público, lo que va a decir la ley de propiedad intelectual es que, en ese caso, el autor deja de tener una exclusiva que pueda ejercer impidiendo, salvo que él lo consienta, que otros reproduzcan una obra, hagan copias y luego las distribuyan o cojan esas copias y las suban a internet comunicándolas al resto del mundo. Lo que dice la ley es que, por la razón, sencillamente, de que el soporte esté en sitio público, en lugar público, esa obra va a perder o ese autor va a perder parte de su ascendente. Por lo tanto, repito, nada es indiferente, ni al soporte le es indiferente lo místico, ni a lo místico le es indiferente, en realidad, la vida del soporte. Revisión del contexto jurídico me ha parecido importante únicamente, o como, en fin, me ha parecido necesario, no sé si importante, pero me ha parecido necesario para poder manejarnos, quizá, con algunos temas que no sé hasta qué punto están más o menos en la mente de los que me están escuchando. Intentaré no extenderme más allá de lo razonable. Haciendo una especie de resumen abreviado, apretado, ejecutivo, como se dice en los despachos. Vamos a ver, hecho generador, si yo soy autor, cuándo me considero autor y qué me concede la ley, es de lo que vamos a hablar ahora. Por tanto, ¿cuál es el contexto jurídico de la propiedad intelectual? El hecho generador, ¿qué necesito para convertirme en propietario intelectual de algo según la ley de propiedad intelectual vigente? El artículo 1, ¿para qué vamos a esperar más? En el primero lo decimos, y ha quedado claro, les deja absolutamente cristalino que lo único que se necesita es crear. Es decir, para ser autor protegido no necesitan ustedes ir a ningún registro, aunque el registro de la propiedad intelectual existe, y yo les recomiendo que lo visiten si ustedes han creado algo, pero en realidad se lo recomiendo porque lo que reconstituirán es una prueba. O sea, que si las cosas se ponen feas en algún momento, ustedes tendrán un certificado, y eso no está mal, un certificado en el que dirán que esa obra ya existía y aparentemente era una obra que pertenecía a este señor o a esta señora, a mí misma, a Sara Martín, que fue quien lo llevó allí y quien acreditó o al menos probó sin más impacto en ese momento, pues que había escrito una novela, había pintado un cuadro o había hecho esta escultura. Pero, repito, para ser autor protegido, sin este plus de prueba preconstituida, lo único que se necesita es crear algo. Ya está, suficiente. Luego veremos qué requisitos tiene que tener ese algo, que completa la primera parte, que es la que acabo de enunciar. Sujeto, ¿quién se puede considerar autor? Bueno, la ley, aunque luego volveremos un poquito sobre todo esto, no dice mucho. Dice que se considera autor, lo dicen en el artículo 5, a la persona natural que crea alguna obra. Bueno, vale, pues ya está. Lo único que se necesita es ser persona natural. Por tanto, en España las personas jurídicas no serán nunca autores. Bueno, podrán tener a lo mejor algún margen de exclusiva sobre algunas cosas, las personas jurídicas que crean programas de ordenador, o las personas jurídicas que producen un fonograma, o la productora audiovisual. Repito, van a tener algún resquicio, digamos, de posibilidad de decidir el futuro económico de algo, de esto en lo que han participado, pero más que nada para tener un retorno de lo que es la inversión. Porque todos los ejemplos que he puesto, la persona jurídica no es una persona jurídica que pasaba por ahí, es una persona jurídica que ha invertido o financiado. Pero para el resto de los casos, que es de los que estamos hablando y reconduciendo de nuevo nuestro discurso, basta con ser una persona física, de carne y hueso, una o varias, que se junten, para hacer algo que va a resultar una obra. Además, el artículo 3 de la ley de propiedad intelectual avisa, y como ven, no nos estamos moviendo de los primeros cinco artículos, vamos a llegar al 10, o sea, que esto está todo muy al principio. Aviso para navegantes, el artículo 3 de la ley de propiedad intelectual dice que la protección que va a conceder la ley es independiente, pero al mismo tiempo es compatible e incluso acumulable, si el caso fuera, con otros derechos de exclusiva, porque en realidad la propiedad intelectual, cuando me convierte en propietario intelectual de algo, lo que me hace es monopolista sobre ese algo, es decir, que soy yo quien decido qué se hace con esta cosa, y puedo decidir hacerlo yo o puedo decidir qué tercero o a qué tercero autorizo para que lo haga en el caso de que yo no lo quiera hacer, pongamos por caso. Bueno, pues ese monopolio es compatible con otros tipos de monopolios que razonablemente no van a operar sobre el corpus mysticum, no van a operar sobre la obra, no van a operar sobre lo creativo, van a operar seguramente, en la mayor parte de los casos, en lo otro. Lo otro muchas veces va a ser el corpus mecanicum. Por seguir un poco en el hilo conductor que he dicho que me proponía utilizar para la presentación, ya adelanto que la ley dice que esto es perfectamente posible y que, por tanto, no es de laboratorio y que hay que encontrar la manera de que, si en algún punto friccionan, se coordinen. Bueno, pues lo importante era crear, hemos dicho, crear algo que constituyese una obra. Aquí sí que hay algún requisito, es decir, ¿qué consideramos obra? Y por lo que acabo de decir, digamos que el peso fundamental sobre el que pivota descubrir cuándo hay una obra protegible o cuándo entra en juego la exclusiva del derecho de propiedad intelectual, vemos que pivota o se cifra fundamentalmente en el objeto, porque en todo lo demás ha sido muy permisiva. Cualquier persona física que genere, que cree algo, lo importante es cómo es ese algo. Ese algo tiene que constituir una obra. Y el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual nos da tres puntos de referencia para distinguir las obras de cualquier otra cosa que se mueva en el universo. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Muy fáciles de entender. Una creación original, de cualquier tipo, porque dice literaria, artística o científica. expresada por cualquier medio o soporte, sea tangible o sea intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Por tanto, cualquier, perdón, se tratará de crear algo o de realizar algo que es original. Puede pertenecer a cualquier género artístico, la ley no pone cortapisas, y que además esté en un soporte, esté materializado, esté exteriorizado en el mundo, en un soporte. Ya sabemos que precisamente de ahí va a venir la madre de todas las batallas. O sea, usted me pide que tenga un soporte, pero luego va a resultar que esto puede seguir dos cauces completamente distintos, hasta tal punto de que yo me puedo alejar de la vida jurídica del soporte material, pero sigo siendo autor, y sigo siendo el monopolista sobre el corpus mysticum. Bueno, lo fastidiado de la definición del contenido del artículo 10 es lo de la originalidad, porque de nuevo vemos que hay como mucho margen para todo lo demás. Puede ser una obra escrita, puede ser una obra visual, puede ser una obra plástica. Todo esto puede ser una obra. Lo que es importante en realidad es que sea original. Y que es original. No es este el sitio ni el lugar. Y le resumo lo que ha sido un poco el resultado, pero este es uno de los campos abiertos, Working in Progress. O sea, todavía esto estaba por ver cómo acaba el asunto. No hemos amarrado todavía bien, ni en España ni en Europa, por lo tanto nos trasciende el asunto, que es originalidad. La mayor parte de los tribunales, o mejor, de las sentencias del Tribunal Supremo en España, que se han pronunciado sobre esto, ha llegado a un aproximado consenso, que sería de decir que la originalidad que tiene que evidenciar aquello que consideremos obra, ha de ser una originalidad objetiva. Objetivo no significa radicalmente nuevo. Objetivo o objetivamente original, dice el Tribunal Supremo, significa que exteriorice en los elementos de la obra, por tanto, de manera objetiva, a eso se refiere, exteriorice la personalidad del autor que interpreta una parte de la realidad o de la fantasía. Y en la medida en que, por ejemplo, dos relatos sobre una misma base, o sea, si nosotros intentamos crear ahora mismo una historia con una base mínima, que sería chico busca chica, chico encuentra chica, chico y chica no se soportan, chico y chico se enamoran, chico y chica son felices, seguramente quien me acompaña en esta mesa y yo misma y ustedes articularían historias completamente distintas en el detalle, incluso sobre esa misma base, ¿verdad? Todo eso podría ser obra protegible, porque serían interpretaciones personales que se vuelcan, que se expresan, que salen al mundo, que se exteriorizan en algo que es un soporte material, tangible o intangible. Si lo ponemos por escrito será tangible, si lo dejamos en nuestras palabras será intangible, pero será material. Por tanto, ya tendremos una obra protegible. Y hasta aquí ha llegado, hasta ahora, el Tribunal Supremo con el asunto de la originalidad. ¿Y qué aporta o qué me confiere? Es decir, ¿cómo cambia mi estatus cuando me convierto en autor y, por tanto, sujeto protegido por la ley de propiedad intelectual y, por tanto, propietario intelectual? Bueno, pues mi vida cambia en el sentido de que la ley, el ordenamiento, me hace monopolista. Lo he dicho antes. Me confiere un monopolio. Un monopolio de uso, fundamentalmente de uso, en todas sus variantes, sobre aquello que yo he creado. Es la justa recompensa a alguien que tiene un poquito de talento. La ley tampoco exige mucho. Un poquito de talento, un poco de creatividad. Bien. Esa exclusiva, tradicionalmente, y siguiendo lo que dice la ley de propiedad intelectual, porque en su estructura utiliza estos términos, digamos que tiene como dos bloques. Por una parte, monopolio sobre todo lo que se apuesta en valor económico, lo que se llaman derechos exclusivos sobre la explotación, derechos exclusivos patrimoniales o económicos o de contenido económico. De todas esas maneras se les ha llamado. Y por otra parte, lo que se llama el derecho moral o la exclusiva moral. Ahora hablaremos un poquito de esto, porque es lo de la moralidad. Y además, y unido, en tercer lugar, como en una batería aparte de facultades, están unos créditos. Es decir, unos derechos de cobro, para que me entienda todo el mundo. Unos derechos de crédito que no están en principio vinculados a un derecho de exclusiva, sino que son derechos de crédito. Esos derechos de crédito, también llamados derechos de remuneración, a mí me parece que por lo que a nosotros nos interesa, aunque hay más, en la ley se habla de más derechos de remuneración, hoy quizá nos van a interesar o hoy hablaremos en concreto de uno un poquito más que del otro. Podríamos decir que para muchas de las cosas que forman parte del patrimonio protegido, es importante o tiene su aquel lo que se llama el derecho de suite y lo que sería el derecho de remuneración por copia privada. El derecho de suite es básicamente lo que he anticipado antes, que aquello de que el artículo 24 lo consagra y está unido a lo que antes he mencionado, que era la posibilidad que tiene el autor de cobrar una parte del precio en negocios jurídicos que tengan por objeto el soporte. No vale cualquier negocio jurídico, el artículo 24 de la ley de propiedad intelectual dice que solamente serán reventas de una obra de arte, por tanto, la primera no cuenta, la siguiente sí. Además de ser reventas de obras de arte, deben ser aquellas reventas en las que participe un intermediario que sea un experto, que sea un profesional del rubro, más o menos, de esto hablan, como las galerías, por ejemplo, como casas de subastas, por ejemplo, y además de todo eso se va a necesitar que la compra-venta supere el umbral de los ocho, el precio, perdón, de la compra-venta supere el umbral de los ochocientos euros. Bueno, si se cumplen todas estas cosas y en el bien entendido que lo único que está pasando aquí es que hay una compra-venta de un soporte, que quede claro, el autor va a poder reclamar una parte del precio, la parte que la ley dice, no cualquiera, la ley dice, da unos porcentajes con unas horquillas entre tal precio y tal precio y esto es lo que podrá hacer el autor. Pero esto no deja de ser un derecho de crédito, es decir, lo que tiene el autor en ese caso es un derecho de participación en el precio. Y en cuanto a la copia privada, pues algo parecido, por las copias privadas que se hacen, por ejemplo, de un cuadro o de las reproducciones de un cuadro, mejor dicho, el autor de ese cuadro, fíjense lo lejos que está, o sea, primero hay un cuadro, después de ese cuadro se ha hecho, vamos a decir, fotografía, después de fotografía eso se ha aplicado a un libro y luego dentro del libro ha venido alguien que ha hecho copia de esa foto, de ese libro. Bueno, pues aunque no se lo crean, parte del dinero que se paga, o mejor sí, del dinero que se paga por hacer esa copia, el dinero que se paga por hacer esa copia puede ser el dinero que me ha costado adquirir una máquina que me permita hacer esa copia porque es una copia privada, la hago para mí, no me la han hecho, no es para mis alumnos de clase, no es para ustedes que están aquí, es para mí, yo hago una copia para mí misma porque quiero tener una copia de seguridad, porque me voy a ir de viaje, no sé, por algún motivo. Bueno, pues aunque no se lo puedan creer, parte de lo que yo he pagado por comprar el chisme, la cosa que me permite hacer esa reproducción, el aparato, el equipo, parte de ese precio, va a buscar al autor y va a meterse en su bolsillo y si no es así, el autor lo puede reclamar. Con esto quedaría trazado el contenido de exclusiva, antes he dicho que hablo un minuto del derecho moral porque creo que sobre el derecho de explotación más o menos se entiende o se capta, o el derecho moral un poquito menos. El monopolio que confiere lo que se llama derecho moral reconocido por el artículo 14 de la ley de propiedad intelectual, fundamentalmente y en especial se refiere, por lo que aquí nos interesa, aunque tiene otras especificaciones, pero digamos que formulado de una manera muy genérica, fundamentalmente va a permitir que el autor siempre sea identificado como autor de esa obra y que la integridad o que la obra se mantenga íntegra, es decir, tal como él la creó, así es como ha de permanecer por siempre jamás y quienes la utilicen deben hacerlo respetando esa integridad. O sea, que si alguien quiere sacar mañana una edición de mi novela o yo permito que alguien edite mi novela y hasta ahí monopolio de explotación económica, yo se lo he permitido, por tanto, bien, he abierto la puerta a quien yo he querido, hasta ahí todo fetén. Si la editorial decide que va a sacar al público, va a sacar a la calle mi novela con un capítulo menos, ahí es donde ya tenemos un problema. Incluso, aunque hayamos firmado en el contrato algo así, yo no me he dado cuenta, pero me he dicho que sí, hay un derecho moral en juego, el derecho moral a la integridad y eso es intocable. Intocable significa, sobre todo, con mucha relevancia para los terceros, para los que explotan la obra, para los que tienen en su poder el corpus mecanicum, para los que hacen copias, aunque sea con mi permiso y luego las distribuyen, etc, etc, etc. Por tanto, el derecho moral, en la versión esta de la integridad, va a ser un freno permanente, una línea roja que nunca va a poder pisar nadie que esté explotando o utilizando la obra. O sea, aquí es donde seguramente se relacionan o interrelacionan las facultades morales o el monopolio patrimonial con el monopolio moral. La última facultad que me importa destacar sobre el monopolio moral es la que permite, las dos últimas que me permite que quiero destacar, son las que tienen que ver con el hecho de que el autor podría libremente retirar una obra del comercio por cambio de convicciones, o sea, sacó una obra, la creó, pero pasado el tiempo ha cambiado de convicciones las que sean religiosas, políticas, éticas, filosóficas, vitales y aquello que publicó o que sacó a la luz pues ahora ya no lo cree, no lo cree, ya no está de acuerdo con aquello. Puede retirarlo del mercado, obligar a que quien lo esté difundiendo incluso legalmente, lícitamente, contractualmente autorizado, lo recoja y lo destruya. Previa indemnización de los posibles daños, claro, porque imagínense que ese alguien es un editor, ha puesto el dinero, ha puesto la pasta, bueno, pues hay que indemnizarlo. Y última facultad moral, no menos importante, derecho de acceso al ejemplar único o raro, especialmente importante en los casos de pintura o escultura, por ejemplo. En estos casos lo que va a suceder es que el autor puede acceder al ejemplar cuando el ejemplar es único o habiendo habido varios, eran reducidos o habiendo varios, o habiendo existido varios en algún momento, han quedado diezmados, alguno ha desaparecido, de tal manera que siguen siendo muy pocos o quizá menos que pocos. Sin que naciera siendo único, al final sí se ha quedado un único ejemplar en el mundo o alguna cosa así. Por tanto, cuando el ejemplar es único o raro y el soporte se ha alejado del dominio del autor, ese derecho moral, esa facultad, permite al autor exigir que le dejen acceder al ejemplar para ejercitar algún derecho. Generalmente va a ser un derecho patrimonial, generalmente porque quiere explotar la obra y el soporte no lo tiene y la ley se lo permite. Imagínense que yo he pintado algo, un cuadro y el cuadro me lo compró un coleccionista japonés que lo tiene en su casa y entonces pues ya esto yo si mañana que me han propuesto hacer un libro recopilando todas mis pinturas pues yo no puedo porque es que se lo vendía al coleccionista japonés. Ah, no, espera, que tengo un derecho moral que me permite el acceso. Entonces, es verdad que puedo acceder, puedo pedirle o puedo exigirle a quien compró el soporte oye, mira, déjame que quiero hacer unas fotos, me lo dejas dos días o voy yo a tu casa, hago allí las fotos y ya está, indemnizando si es el caso, es decir, imaginemos o pagando los costes, imaginemos que dice, oye, vale, no me importa que te lo lleves tres días, me dice el japonés, pero tú pagas los gastos de traslado, faltaría más y la ley está de acuerdo, los pago yo y además la ley dice y buscando que sea la forma menos gravosa para quien adquirió el cuadro. Por tanto, si hay formas, si hay tres posibilidades, escogeremos o tendremos que escoger la menos gravosa. Bueno, pues ya, así que ahora vamos a ver algunas cosas con el tiempo que nos queda y hasta donde nos llegue sobre algunos de los aspectos en los que esta dicotomía unida a lo que hemos visto que confiere el derecho exclusivo de ser propietario intelectual provocan algún género de disrupción, por lo menos. Bueno, la primera cosa sería o va a tener que ver con la revisión del hecho generador. Hemos dicho que antes que lo único que hay que hacer para ser autor protegido es crear, crear algo original y hemos dicho que el kit de la cuestión está en lo de la originalidad y esto, sobre todo para los que están familiarizados con el mercado del arte, pues tiene muchas aristas porque qué es original y qué no lo es y hay muchas anécdotas sobre gente que ha dicho esto no puede ser una obra de arte y lo tiro a la basura y resultaba que era una obra de arte. Lo era al menos para la gente que compraba y vendía. ¿Lo sería también para la ley de propiedad intelectual? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, algunos, Lucho Fontana, por ejemplo, tiene toda una serie de obras que se llaman Concepto Espacial, en la traducción Concepto Espacial, en los que él ha proyectado una forma propia y creo que nadie diría que no son obras desde el punto de vista de propiedad intelectual, pero como ven ustedes, el esfuerzo, digamos, no es que sea un trabajo muy elaborado, quizá en la sencillez es donde radica la originalidad, es decir, la idea de hacer obras de este tipo, rajando, cortando, haciendo una incisión, él habla de que el proceso creativo es larguísimo, él se encierra semanas, yo lo he leído así, he dicho por él, con el lienzo y no se atreve a tocarlo hasta que llega el momento justo. Aparece la musa y entonces sí, le visita y entonces decide cómo ha de apuntalarlo. Y fíjense que se le considera además una obra especialmente creativa en el sentido de que es responsable de un estilo propio que a una escultura y pintura, o sea, que incluso tiene, en fin, su aquel. La altura creativa, por lo tanto, no es un requisito para la protección del derecho de propiedad intelectual, no se necesita haberse pasado 20 horas creando, no se necesita ser reconocido por todos, no se necesita que a la gente le guste, el caso de Lucho Fontana es que a algunos le gusta, a algunos de los que estén aquí pues a lo mejor no, pero eso no tiene nada que ver. Otro elemento curioso, en este caso, vinculado a la pluralidad de soportes, el universo de las réplicas. Igual ustedes conocen esta obra. La obra es conocida, atribuida a Roger van der Weyden, seguro lo estoy pronunciando mal, si hay alguna persona de ascendencia flamenca en esta sala, que me perdone. Este pintor flamenco, como parte de un tríptico que se expuso y que estuvo casi 100 años en una iglesia en Flandes, pues pinta este motivo que es el descendimiento de Cristo de la Cruz. Bien, fíjense en esta otra, se parece bastante, ¿verdad? Bueno, pues no es casualidad. Lo que sucede es que esta vida, perdón, que esta obra y su soporte, en este caso fueron juntas, tuvieron una vida muy azarosa. Después de estar casi 100 años expuesta en una iglesia en Lobaina, como he dicho, es adquirida por una reina, María de Hungría, familiar de Felipe II, que consigue comprar, convence, digamos, al prelado de turno, consigue comprar la obra que le gustaba mucho, a cambio de un órgano valorado en 1.500 florines, así dicen, bueno, no sé, los arcanos, y además, y además de eso, una copia que reemplazaría el lugar que esta, la original, había ocupado hasta ese momento en la iglesia de Flandes. Esa copia la realiza un autor, para mí, mucho menos conocido, que se llama Cosi, o algo así, o Coxi. Este autor, que parece ser el autor de la segunda, de la que tienen ustedes, en la que se ve la mujer, creo que es, que representa a María, la madre de Cristo, en vestido azul, perdón, al revés, la de Cosi es la que tiene a la Virgen María representada con un vestido negro. La que está a la derecha con el vestido azul sería la original, que es la que se expone en el Prado, la original en el sentido de que es la que es de Van der Weyden, o se le atribuye. La otra, en cambio, forma parte de las réplicas que después han circulado y parece que no hubo solo una, yo he puesto una que es la que he localizado, pero se habla de que hay entre cuatro y cinco copias realizadas lícitamente, porque esas copias se solicitan a un autor con nombre y apellidos que además intenta hacer una réplica, por tanto, quería que fuera lo mismo, porque iba a ocupar el sitio que esta pintura había dejado vacío. Primero en la Iglesia de Flandes, después en el Palacio de María y después cuando llega a España de mano de Felipe II, tenía un éxito tremendo este tema, parece ser en aquella época, todos lo querían. Felipe II quiere hacerse una copia de seguridad, como no había fotocopiadoras, pues pide de nuevo a este Coxsey, alguien le dice oye, este lo copia fenomenal, hizo una copia fantástica que está en la Iglesia, pues le pide que le haga otra réplica que está en el Palacio o que estuvo en el Palacio del Pardo. Bien, cada una de estas es obra protegible por separado, las de Coxsey son plagios de la primera. Esto sí que nos pone en una diatriba curiosa, porque lo del plagio es una reproducción servil, más servil que esto, no sé si hay, es decir, que se parezca lo más posible. La única cuestión que me quedaría por ver es si Van der Weyden, que estaba vivo, estaba de acuerdo y a lo mejor digamos que por ahí salvaríamos lo que la ley de propiedad intelectual nos animaría a decir. Y luego todavía la cosa tiene un giro de tuerca, la autorréplica. Conocen este cuadro, ¿no? El beso, bueno, pues el beso que es conocidísimo, una obra conocidísima de Hayes, está ahora mismo, o este ejemplar del beso, se exhibe en la Pinacoteca de Breda. Bueno, aparte de la simbología, que no me voy a esplazar en ella, en fin, luego si quieren en el debate hablamos, pero digamos que aparte de lo que se ve, que son una pareja de enamorados, parece que esto tiene una simbología política, tiene que ver con el momento en el que se pinta la guerra, la segunda guerra de independencia de Italia, en concreto de la parte norte de Italia y en aquel momento eran aliados de los italianos los franceses, mientras que el enemigo a batir eran los Habsburgo. Bien, entonces los colores con los que juega el autor vienen a, son los que han dado la pista para hilar un poco esta especie de sentido profundo de la pintura. Y me detengo en esto porque verán que esto, que es el sentido profundo de la pintura, precisamente es lo que Hayek va a convertir en cosas muy diferentes en las otras obras que no son otra cosa que autorréplicas, es decir, están creadas por el mismo. Cambió los colores, parece ser que por algún motivo político y como ven en la última de las figuras aparece un pañuelo blanco sobre unas escaleras que no aparecía en la primera versión. son todas obras protegibles, en este caso yo diría que sí, no hay mucho que decir, todas diferentes y todas creadas por él pero pivotando sobre un mismo tema. La obra por encargo, los retratos son un ejemplo, en la obra por encargo el pintor o lo que se crea es una obra protegible por derechos de propiedad intelectual, sin embargo, el soporte es verdad que ha quedado amarrado por un contrato diciendo que el soporte se lo va a quedar aquel que lo encargó pero a menos que en el contrato no se ponga algo más lo único que ha adquirido el comitente es el soporte en principio. ¿Soporte efímero es un problema esto? No demasiado. No estaba dentro de los requisitos para considerar obra. Si conocen ustedes la obra de Cristo y de su mujer Jean-Claude sabrán que entre otras cosas han hecho esta en fin, son especialistas en esta especie de performance que consisten en, bueno, embalar el Reichstag como tienen ustedes en una de las fotos o crear una pasarela en el lago Iseo al norte de Italia que no existía colorida y con embalajes. Después se destruyen o sea, se dejan o bien que se vayan por el tiempo o se rompen. Son obras son obras protegibles. Sin embargo, para poder crearlas se ha tenido que pedir permiso a la Administración Pública de turno porque el Reichstag como comprenderán ustedes no se puede embalar de un día para otro o poner una pasarela sobre un lago con demanio público de por medio etcétera, etcétera, cosas así. El soporte en este caso estaba vinculado o está amarrado por otras normas no solo por las de propiedad intelectual. En muro ajeno el caso de los grafitis. Bueno, esto nos lleva a otro tipo de conjeturas o de disquisiciones sobre, fundamentalmente, sobre quién se queda con la propiedad material, con la propiedad sobre el soporte. Visto que se utiliza como lienzo el muro ajeno, la pregunta es quién se puede considerar propietario del soporte porque aquí no suele haber contrato de por medio. Es decir, yo pinto en una casa ajena y esto está precioso, me gusta mucho. Al propietario de la casa puede que no le guste absolutamente nada. Esto se requería seguramente por las normas del Código Civil referidas a la accesión, es decir, cuando alguien planta en el fondo ajeno sin pedir permiso al propietario del fondo, ni más ni menos. Pero por lo que se refiere al corpus mysticum, mucho cuidado porque al menos los derechos morales siguen en la cabeza del autor. Así que cuidado con la integridad, cuidado con la modificación. El pájaro de Brancusi, esto es un pájaro, es un avión, ¿qué era? Las autoridades aduaneras de Estados Unidos en los años 20 quisieron considerar que era, bueno, pues un artefacto pero no una obra de arte porque de este modo podían aplicar a la persona que viajaba con ello, un adquirente lícito, unos aranceles aduaneros más altos. Así que, aunque no lo crean y por aquí entró o se abrió una discusión sobre cómo distinguir algo, algo para considerarlo obra, volvemos a lo de la originalidad, etcétera, etcétera. Esto es muy feo, esto es muy escueto para poder apreciar la originalidad, esto más bien parece una cosa utilitaria y no parece una obra de arte. Finalmente, se consideró que era una obra de arte también en Estados Unidos y seguramente muchos de aquí lo consideran un icono en su género. Algo parecido sucede con el utilitario, militarismo o con el conceptualismo. No olviden que el artículo 3 nos decía que puede haber otros derechos de exclusiva, es decir, la propiedad intelectual protegerá al autor por lo que tiene de creativo, pero eso no evita o mejor, eso no está reñido con el hecho de que aunque lo interesante del conceptualista sea colocar un urinario, como es el caso de la fuente de un champ, a modo de fuente, lo que hay de original es la ubicación y el destino, esto es suficiente para considerarlo obra. El urinario en sí mismo era una obra, posiblemente no, era un modelo utilitario y a lo mejor por ahí tenía cierta protección quien se lo inventó, pero no mucho más. El estilo, la idea, la idea no está protegida, por eso podemos hablar de una misma cosa, distintas personas y generar obras distintas protegidas cada una de ellas, por eso ni el estilo ni la idea, aquí ven tres ejemplos de cosas muy parecidas, mismo tema, misma idea, pero obras diferentes. Y algo que es un boceto, Piedad Rondanini, el último trabajo de Miguel Ángel, seis meses antes de morirse, estuvo trabajando en ello, se lo regaló a su criado, probablemente un criado fiel, pero esto acabó en manos del marqués de Rondanini, ahora está expuesto en el Castellos Forcesco en Milán. De todas maneras, aunque sea un boceto, es obra, la ley de propiedad intelectual lo enumera como una posible obra. Estoy a punto de quedarme sin tiempo, de tal manera, o me he quedado ya, no estoy muy segura, así que para no abusar de ustedes, paso prácticamente al final, saltándome buena parte de lo que tenía previsto. Digamos, voy a dos puntos o a un punto importante, lo dejamos aquí con independencia de que si hay más cuestiones, las discutimos más adelante. Todo lo que he dicho, o mejor, en todo lo que he dicho, me confirmo y le ratifico, pero sí que hago una especificación, porque esta la he omitido esperando a que llegase el momento correcto, este es el momento correcto. En general, hemos dicho que se parte de que el adquirente de la propiedad del soporte no es titular de ningún derecho exclusivo de propiedad intelectual. Y así es como empieza, o esto es lo primero que se dice, en un artículo icónico, el 56, de la ley de propiedad intelectual. Hay varios casos que ilustran esto mismo, el más reciente, el caso Oteiza. La Fundación Oteiza se había hecho legalmente con el depósito, el cuidado, la recopilación de toda la obra del propio Jorge Oteiza y además lo había hecho él en vida. Quiero decir que todo esto era voluntario y correcto, no vamos a entrar en más profundizaciones. Sin embargo, lo que sucede es que la Fundación, fallecido ya el autor, decide en un momento dado ponerla a disposición del público online. Eso ya es explotarlo. Para poder hacer eso hay que tener el permiso del autor o hay que ser titular, o sea, que nos hayan cedido, que nos hayan pasado por contrato la facultad exclusiva, que el autor nos haya abierto la puerta del monopolio, en una palabra. Ellos decían, no, bueno, lo que nosotros tenemos es el depósito de los materiales y lo que ha acabado diciendo la Audiencia Provincial de Madrid es, en efecto, ustedes tienen los materiales pero según el artículo 56, si no hay nada más en ese contrato y no lo había, ustedes no tienen derechos para poder explotar la obra. Eso sigue estando en quienquiera que tenga derechos sobre el corpus mysticum. Pero el artículo 56 en su párrafo 2 añade una excepción importante o relevante para muchos de los que están aquí. El propietario del original de una obra de artes plásticas, o sea, la única excepción se hace con esto, obras de artes plásticas o fotográficas, tendrá el derecho de exposición pública de la obra aunque no haya sido divulgada, o sea, aunque haya estado hasta ese momento en el más absoluto secreto. Una vez que ha sido vendida, el adquirente, el propietario del original de esa obra, tiene derecho a exponerla solo a eso. No podría hacer copias y luego venderlas o tal, 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 pero exponerla, que también es explotarla, eso sí, digamos que la ley permite que eso vaya en el paquete, en el paquete del contrato sobre el soporte, la ley mete un extra. Ese extra es un derecho de propiedad intelectual, un derecho de explotación, la exposición pública. salvo que el autor hubiera excluido expresamente ese derecho en el acto de enajenación, es decir, justo en el caso de que en el contrato diga algo, nos atendremos a que lo que diga el contrato, pero lo importante de este 56.2 es que si el contrato no dice nada, para el caso de las obras plásticas, sí que se transmite junto con el soporte una de las facultades de explotación, solo una, esta modalidad en esta forma concreta, exponerla públicamente, pero que no es poco, piensen en los museos, por ejemplo, que son la mayor parte de los adquirentes. Y con esto, sinceramente, yo me doy por satisfecha y aunque tenía más cosas, les dejo que la vean, les doy las gracias y les pido perdón por los diez minutos extra. Muchas gracias, Sara. Me ha parecido muy interesante y sorprendentemente sencilla la exposición para un asunto que tiene mucha complejidad. Yo quisiera añadir, fundamentalmente para los que estáis aquí, que quizá vuestra intención o bien vuestro puesto actual o vuestro futuro profesional se va a mover en el ámbito de la investigación científica, de patrimonio histórico, que este problema, que aunque Sara lo ha explicado magistralmente de forma muy sencilla, es muy complejo, se complica todavía más en aquellos casos en los que se trata de trabajos de investigación sobre obras con propiedad intelectual. Es decir, estudiosos que pueden estar aquí en esta sala y que estén interesados en hacer un estudio sobre una obra de tapies que, por tanto, va a tener sus derechos de propiedad intelectual, pero, a su vez, esa obra científica o intelectual que van a realizar puede también, a su vez, ser susceptible de protección de propiedad intelectual. Más aún, y como si fuese esto un juego de espejos enfrentados, esa obra de investigación sobre tapies puede ser usada en el futuro por otros investigadores también de tapies que, a su vez, van a adquirir o pueden adquirir derechos de propiedad intelectual en su siguiente estudio. Y esto, en ocasiones, puede provocar determinados problemas a nivel de pisar unos derechos intelectuales sobre otros. Sé que no es el objeto de la ponencia, pero, a los efectos de que se queden tranquilos, sí que les indigo, y lo ha dicho el Supremo, en alguna ponencia anterior creo que he llegado a hablar de este asunto en más extensión, el Supremo ha acabado declarando que cuando se trata de investigación, adelante, María me dice que estuvo en aquella ocasión, adelante, es decir, la ley de propiedad intelectual lo que tampoco quiere es coartar, quiere incentivar la investigación y, por tanto, con amplitud. Lo que sí que pide, sin que llegue a sancionarlo, sin que llegue a poner un castigo para el que no lo cumpla, pero invita a que los investigadores que usen obras de otros investigadores, pues, por favor, que al menos no sean cutres y que digan que lo han cogido de un investigador y que reconozcan en su propia obra que este descubrimiento, esta idea, la expuso anteriormente otro investigador anterior. Era solo esto. Muy bien, ahora ya sí, invito a los ponentes de la siguiente mesa redonda. Gracias. Gracias. Bueno, Aplausos. 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 Aplausos.